Quiero daros la bienvenida a todos a este webinar sobre la primera circunnavegación de la Tierra. Vamos a contar con Guadalupe Fernández, que es doctora en Historia, experta… Yo escucho algo un poco de eco, no sé si… Yo escucho bien. Bueno, pues es experta precisamente en el tema que vamos a tratar hoy, que es la primera vuelta al mundo. Yo el día que la conocí, me acuerdo perfectamente que le dije, he leído tu tesis doctoral dos veces. Creo que es la única persona que se la ha leído dos veces, más que yo. Y el director de la tesis. Y entonces, claro, vamos a tener la perspectiva de este hito histórico a partir de una mano experta como es, o de una voz experta como es la de Guadalupe. Para presentar un poco a Guadalupe, Guadalupe es la coordinadora académica de la Fundación No Victoria y voy a compartir un vídeo sobre la Fundación para los que no la conocéis. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias por ver el video 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 Y sí, lo que habéis dicho en el video es el espacio Exploraterra Que es como, bueno, es un espacio cultural que tenemos pegado a Torre del Oro Estáis todos invitadísimos a venir En el que la Fundación Navictoria es un homenaje realmente al espíritu explorador Barra emprendedor del hombre de todos los tiempos Ese espíritu para nosotros tuvo un momento crucial que fue esa primera vuelta al mundo Y también tenemos barcos históricos, réplicas de barcos históricos que navegan por el mundo Otra Navictoria en Galeón, en Galeón en Andalucía, en Ganao Trinidad que está en Estados Unidos Y que, bueno, intentamos ser museos flotantes embajadores de esta historia por todos los puertos internacionales que visitamos todos los años Y efectivamente se puede navegar a Borda, así que el que quiera, pues encantadísimo de que unáis alguna travesía Bueno, pues, Guadalupe, como te planteé en su día cuando te convencí y caíste en la trampa de webinar Esto en realidad es como una, como los dos nos encanta el tema de Magallanes Cada uno desde su perspectiva o de la vuelta al mundo Yo ahora siempre digo Magallanes, al cano al pobre lo dejó Yo soy muy canista, ¿eh? Yo soy más del cano Pues no sé por qué, yo siempre digo como si Magallanes hubiera dado la vuelta al mundo, que no la dio Que es así Esto es un diálogo un poco en plan informal, o sea, aunque tengamos preparadas algunas preguntillas Sin que se note, aquí vamos a que lo normal es que al final no sigamos tanto el guión Y vayamos comentando cosas Pero bueno, para empezar, ¿podrías darnos un poco de contexto histórico sobre la primera circunstancia de la Tierra? Bueno, pues sí, mira, esta primera vuelta al mundo se produjo en un momento de la historia Que fue tremendamente, como digo, tremendamente audaz, ¿no? Porque 1519 es un poco, a grandes rasgos, a grandes titulares Se estaba saliendo, bueno, se había salido ya de la Edad Media Estamos empezando la Edad Moderna Donde todo fue, hubo mucho revulsivo en el conocimiento de muchas áreas Y también en la navegación O sea, de hecho, yo siempre he incido en que esta primera vuelta al mundo Todo el proceso explorador que cierra y que inicia Porque inició uno mucho mayor que el que cierra Estuvo arropado por un momento que lo hizo posible Ese momento fue este principio del siglo XVI En el que la navegación tuvo un salto cualitativo inmenso La navegación sufre un proceso en el que pasa de ser una tradición marítima de siglo Una pericia marinera que teníamos, por supuesto, en España, en Portugal En los países que miraban de cara al mar Esa pericia, esa tradición, esas costumbres Ese saber que iba pasando por vía oral Porque todavía no había ni siquiera tratado, escrito Pues a principios del XVI A finales del XV, principios del XVI Esta navegación se hace ciencia, se científica Hubo un organismo tremendamente importante en Sevilla Que fue la Casa de la Contratación Sevilla fue el puerto de salida y regreso de esta expedición Y no fue por casualidad Sino porque Sevilla se había nombrado por parte de la Corona Española Puerto oficial de lanzamiento y de regreso De todas las expediciones marítimas Intentando poner un poco de orden Aquellas, la cantidad de expediciones que salieron Después del famoso descubrimiento de Cristóbal Colón Hubo 27 años de expediciones marítimas Antes de la primera circunnavegación de la Tierra Y bueno, pues la Corona quiso gestionar, focalizar Toda aquella gestión en un solo punto Que fue Sevilla Y en Sevilla creó además un organismo Que fue la Casa de la Contratación Un organismo de gestión de todos estos preparativos De todas las compras de los barcos El reclutamiento de los tripulantes El habituallamiento, los registros de las cargas Pero además se convirtió en un centro científico de primer orden En aquel momento, ¿no? Junto con la Escuela de Sagres de Portugal De Enrique el Navegante Porque en esa casa de la Contratación Pues la navegación, como digo, da un salto inmenso Cualitativo Se hace ciencia Se empieza a examinar a aquellos pilotos Que iban en los barcos Que ya no solo bastaba la pericia Sino marinera Sino la tradición o la experiencia Sino que había que examinarse de geografía De cartografía De astronomía Sin ese examen Sin esta verificación del piloto mayor de la casa Esos pilotos No podían salir a navegar en los barcos Se empieza a verificar los instrumentos náuticos A perfeccionarlos Se empiezan a construir tratados Perdón, a redactar tratados de construcción naval Tratados del arte de navegar Hacia Palacio, Tomecano, Calante de Mendoza Que se tradujeron a muchísimos idiomas en toda Europa occidental Entonces, este momento, como digo, estuvo arropado Esta primera vuelta al mundo Nace en un contexto histórico En el que se está dando un avance enorme En cuanto al perfeccionamiento de la navegación En cuanto al perfeccionamiento de los barcos Un avance que vino impulsado Por la propia expansión Por la propia expansión de esta exploratoria De estas expediciones marítimas Que empezaron a navegar Y fue un poco la respuesta que se les fue dando Las necesidades que iba creando Esa estación marítima Ya te digo Fue un momento Siempre Cuando la gente viene a conocer Esta primera vuelta al mundo Aquí al Museo de la Victoria O le cuento al sector empresarial Este viaje desde el punto de vista de la empresa Siempre digo que Sevilla en ese momento Podríamos decir que fue una plataforma perfecta Para el lanzamiento de estas expediciones Porque tenía recursos Tenía barcos Tenía hombres Tenía experiencia Tenía Tenía Manera de aprovisionar Todas estas Estas expediciones Y sobre todo tenía Pues esa tecnología Esa innovación De la época Y en este Bueno pues sí Surge en este contexto Surge esta primera vuelta al mundo Yo no sé Guillermo Si a ti se te ocurre Algún proyecto Que se podría comparar En la actualidad Nuestros días Con este momento En el que se dio la primera vuelta al mundo Como se suele decir Me alegro que me hagas esa pregunta Bueno seguramente Es una pregunta que me llevaba haciendo Desde que me empezaba a enganchar el viaje Y las posibilidades que me daba Para hacer la investigación Que empecé a hacer Que sigo haciendo Porque creo que no sé Que esto no se acaba Esto es como Tienes que llegar el momento de decir Para porque si no No sigo para nada No termino Siempre va a seguir Y me hacía la pregunta Y estaba buscando De hecho Pensaba en el viaje De Shackleton Cuando fue Llego al Polo Sur Por ejemplo Y un día se lo hice Hice la pregunta A A Chagepete Que seguramente Muchos de los que está Si no todos Muchos ya Curioseamos Y preguntamos cosas así raras A la IA Y le pregunté Y me contestó Que podría ser A lo mejor un viaje a la Luna No, perdón Un viaje a Marte Un viaje Por las fosas marinas De estas que están A no sé cuántos Miles metros Por debajo de Pero le dije que no O sea Le contesté a Chagepete Y le dije que Eso no podía ser Porque El nivel de incertidumbre Que se montaron Cuando se montaron Esos Doscientos y pico Marinos En los barcos Sin saber a dónde iban O sea que Es que literalmente No sabían a dónde iban No sabían si Bueno No acuerdo Una de las personas Yo Lo del mapa ese Que tú se sabes Seguro que te sabes el nombre Yo no me lo sé El mapa ese Que conecta América El mapa de Ben Con esta Para los que no lo sepan Hay un mapa Que vieron los de Portugal O sea Hay un rumor Que Vamos Rumor no Es un hecho Que se había publicado En Portugal No sé si sabe Seguramente Conscientemente Que era mentira Porque no se sabía La realidad de la Tierra Pero unía América Con Asia Por abajo Es como si no hubiera Trecho de Magallanes Ni Ni la Patagonia Ahí no había mar Por debajo Sino que se conectaba Con la Tierra Entonces ese nivel De incertidumbre Era incomparable Entonces al final Discutiendo con Chagepet Lo planteaba Como un viaje Pero ya saliéndonos Fuera de Del sistema solar Tendría que ser Vámonos para allá Y no sabemos Lo que nos vamos a encontrar Por el camino Vamos De hecho En el quinto centenario De esta expedición Que se celebró En el 2019 2022 En estos años Recientemente Se comparaba Aquel momento Y no creo Que esté desencaminado Con la carrera espacial Con la llegada A la Luna O sea Con Lo que debieron De sentir ¿No? El hombre Del El hombre occidental Del 16 Al regreso De esta expedición Cuando vinieron contando Lo que habían Encontrado ¿No? Lo que Lo que habían Visto Cómo era grande El planeta Las dimensiones Del Pacífico O sea Eso tuvo que ser Un reductivo Tremendísimo En el conocimiento Y Sí Yo quizás Ahí podría Hacer un poquito Y Sevilla Cabo Cañaveral Por supuesto Bueno Has dicho muchas cosas Antes Y esto me sale Un poco del guión Has comentado Lo de la Casa La Contra de Acción Esto en el mundo De la gestión De proyectos Lo llaman PMO Oficina de gestión De proyectos Pues sí Y tenemos En AIPRO Tenemos lo de la certificación El proyecto Que venía a ser Como la titulación Que necesitaban Los pilotos Para poder Y el Para ti Los protagonistas Y el objetivo Del proyecto ¿Cuál fue? Porque no No fue Dar la vuelta al mundo No Realmente Bueno El objetivo De esta expedición Era muy claro Ellos Desde Finales del 15 Con la caída De Constantinopla Se había truncado La ruta Terrestre Por la que venían A Europa Las especias Las especias El clavo El menjibre La canela La nuez moscada ¿No? Esas eran Unas mercancías Que tenían Su lugar De origen En la región Asiática Fundamentalmente En las Islas Molucas Indonesia Y Que estaban Llegando A los nuevos A esa nueva Burguesía Emergente De esta nueva Edad moderna Por supuesto Las clases nobles Y eran unas Era una Mercancía Que aunque no parezcan Mentiras En aquel momento Se estaban convirtiendo En el oro De la época Se dice que venían Hasta por 700 Multiplicado su valor En origen Eran unas mercancías Muy pequeñas Pesaban poco Se deterioraban Muy poco En esas largas Rutas Que tenían que hacer Hasta llegar A los mercados europeos Y habían revolucionado Absolutamente Pues la mesa Parece que no Pero el sabor El mundo del sabor Nosotros ya tenemos Muy interiorizado Que hay mil millones De tipos De sabores Pero tenemos que pensar Que en aquella época La única manera Que tenían De condimentar Los alimentos Era con sal Entonces Estas especias Revolucionaron La mesa Revolucionaron También el mundo De la farmacología De la Que tenía propiedades Medicinales Y empezaron a ser Muy muy demandadas Por los sectores Más pudientes De esta sociedad Occidental Al truncarse Esa línea terrestre Esa ruta De la seda Estos dos grandes Potencias marítimas Que fueron España Y Portugal Porque tenían Esa tradición De siglo De navegantes Y de barcos Y de comercio Con el resto De Europa Y con África Pues deciden Intentar abrir Rutas alternativas Rutas marítimas A la terrestre Rutas alternativas A la terrestre Y ese fue realmente El gran objetivo De esta petición De la primera vuelta Al mundo Abrir la ruta Marítima Que permitiera A los españoles Alcanzar las islas De la justicia Esta ruta marítima Se le estaba Se le estaba Haciendo bola Se le estaba Cerrando constantemente Desde Cristóbal Colón Colón De hecho pensó Al morir Que él había llegado A Catay Siempre pensó Que había llegado A Asia Esta expedición Cierra el sueño De Colón Y desde Cristóbal Colón Hasta aquí Como digo 27 años Que se lanzaron Decenas de expediciones Desde la península Ibérica Para intentar Abrir esa ruta El problema Fue que Bueno La jurisdicción Del mundo El mundo Se dividió en dos A partir del tratado De torresillas Que se firma En 1494 El papa Autoridad Moral De los bellos cristianos A grandes reinos cristianos De aquella época Entre los que se encontraba España Y Portugal Trazó una línea Que dividió el mundo En dos El meridiano famoso De torresillas En 1494 Que pasaba 360 leguas De cabos verdes En virtud del cual Al este De aquella línea Los portugueses Podían intentar Abrir aquella ruta Y al oeste Los españoles El problema De los españoles Que se toparon Con un inmenso Continente Ellos todavía no sabían Que aquellos No eran Que les impedía Seguir navegando Hacia el oeste Y fue mala suerte Por supuesto Los portugueses Se adelantaron A los españoles Y ya En 1516 Habían llegado A Molucas Ellos Los famosos viajes De Vasco de Gama Todos los viajes Que empezaron A gestarse En la escuela De Enrique Navegate De Sagres Que después Se centralizaron En Liguá Todos esos viajes Estaban destinados Igualmente Que los españoles A abrir La ruta Hacia el mercado De las especias Ellos lo consiguen Guardiando África Cabo de Buena Esperanza Bartolomé Díaz Etcétera Y los españoles Pues fue Un constante Prueba error 27 años En los que Se fueron lanzando Expediciones Se fue reconociendo Las Antillas Se fue reconociendo Centroamérica Se fue reconociendo La costa Del Atlántico Americana Hasta Río de la Plata Ahí habían llegado Las expediciones Marítimas anteriores Pero no conseguían Encontrar Ni siquiera Sabían Si al final Existiría o no Un paso Que les permitiera Seguir navegando Hacia el oeste Y este Es realmente El objetivo Real de la expedición Volver A intentar Abrir La ruta Marítima De los españoles Hacia el oeste Que llegara A un mercado Hacia aquí Y los protagonistas Pues los protagonistas Del proyecto Para mí Realmente el gran gestor Del proyecto El gran Fue Magallanes El promotor O sea La persona Que consigue Entusiasmar Consigue Soportar Su proyecto Con fundamentos Como bien has dicho Traía Magallanes Era un marino Portugués Había participado De estas expediciones Marítimas portuguesas Anteriores a A Asia Había llegado a India Navegando Tenía amigos Un gran amigo Francisco Serrao Con el que Se seguía Carteando Y este Francisco Serrao Estaba en Moluca Y les decía Más o menos Donde La situación De aquellas islas Y conocía Esa cartografía Portuguesa Que has mencionado Antes Entonces Esto se guardaba Como secreto De estado Todos Los datos Geográficos Que iban trayendo Unos y otros Porque al final Estaban en juego Hacerse con ese Fabuloso mercado De la Y entonces Magallanes Fue un magnífico Gestor Él vino A poner Sus servicios En manos De la corona española Pero porque traía Estos nuevos argumentos Científicos Él vino de la mano Tenía experiencia Como navegante Pero no era científico Entonces él vino De la mano De un científico Que era Ruiz Salero Un cosmógrafo portugués Para soportar Su fundamento A la hora De presentar Su proyecto Incluso un posible Financiador Que eso fue Pues muy disuasorio ¿No? Un mercader Burgalés Estaba dispuesto A financiar La expedición En caso Que la corona No quisiera Volver A invertir En estas expediciones En las expediciones Que hasta ahora Habían sido A fracaso A error Y bueno Y él además Llegó a Sevilla Sabía que Sevilla Era la ciudad Epicentro De todas estas expediciones Marítimas Se rodeó De un conjunto De personas Que le facilitaron El acceso a la corte Y supo crear Muy bien Su red clientelar Aquí Pues ganó El favor De los oficiales De la casa De la contratación Se casó Con la hija Del teniente Alcaide De las atarazanas Donde se hacían Los barcos Es decir Subo tejer Esa red Y ese es uno De los grandes protagonistas Evidentemente ¿No? Porque él se fue Convencer al rey Muy rápidamente Muy poco tiempo Apenas un mes Desde que hice El viaje De la corte A Valladolid Y he recibido En poco menos De un mes El rey Firma Las famosas Capitulaciones Que dan Como el documento Contractual Que da origen A este viaje ¿No? Ese es uno De los grandes Protagonistas Evidentemente Para mí Magallanes Por supuesto Carlos V Carlos V Que desafió A todo A la lógica Que llevaban Hasta el momento ¿No? Porque realmente Llevaban muchos años Intentando esto ¿No? Entonces Carlos V Era un rey Que acababa De llegar A España Como Carlos Era Carlos I Todavía no era Ni siquiera Emperador Traía una Una visión Bastante más Amplia De 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 Cómo organizar Cómo organizar Los proyectos Porque él Dio paso A extranjeros En la tripulación Había 245 hombres De nueve Nacionalidades Distintas En estas tripulaciones Cosa que hasta El momento No se había Producido Y él Bueno Vio Claro El riesgo Y Que tenían Que asumir Pero Las certezas A lo mejor Le parecieron Mayores Que las incertidumbres Aunque realmente No era así Pero él apostó Por el proyecto Y mandó Organizar Esta armada Lo más rápido Podiente posible De cinco barcos La más ambiciosa Hasta el momento Con una Proyectada Para dos años Como antes No se había Hecho nunca Y el hombre Otro gran protagonista Por supuesto El capitán Del regreso Juan Es Juan Sebastián Elcano Juan Sebastián Elcano Para mí Es el hombre Que cambia la historia Que cambia esta historia Su decisión De por dónde Hacer el regreso De este viaje Desde Moluca Fue el que Hizo clic Y cambió Esto ya no iba a ser Un viaje Que logró Abrir esa ruta Hacia Moluca Hacia Asia Y que había descubierto El estrecho Magallanes Y había recorrido Sino que acabó siendo El viaje Que circunna Degar a la tierra Juan Sebastián Elcano Para mí Si lo pudiera Definir Al igual que para mí Magallanes Es un gran gestor Y fue un gran Proyectista Que consiguió Que el proyecto Arrancara Y que el proyecto Se pusiera en marcha Para mí Juan Sebastián Elcano Es el marino Es el gran marino De esta historia Es el que Sabiendo Que el regreso Lo iban a realizar Por la otra media mitad Del mundo Que le faltaba por navegar Que ya conocían Porque habían navegado Los portugueses De allí La dureza De aquellos sitios Y tuvieron que navegar Siempre muy abiertos Por la costa Magallanes decide Hacer ese regreso Por ahí Decide Ilusionar Y contagiar A un equipo Una tripulación Que venía absolutamente Cansada Y exhausta Después de dos años Y medio De travesía Les consigue contagiar Con el entusiasmo Con el objetivo De volver Y cerrar la ruta Y bueno Es otro Para mí De los grandes Protagonistas También No sé si a ti Se te ocurre Alguna otra persona Más que quieras destacar O algún otro personaje Más que quieras destacar En esta historia A ese nivel Desde luego que no Porque Porque no llega Si es verdad Que tú has dicho El mercader De Burgos Que había conocido En Lisboa De Aro Creo que Fonseca También jugó Un papel importante Pero Aquí en el mundo De la dirección De proyectos Nosotros hablamos De los interesados De saber gestionar A los interesados Que había otras partes Interesadas Porque la tripulación También La buena organización De la tripulación Muy de la mano Del archivo de India Vamos del archivo de India Perdón De la casa de la contratación Que lo Que tenía Había una forma De gestionar La tripulación Pero se habían buscado Marineros Especialistas En los distintos Ámbitos Existía su jerarquía La parte militar Y la parte no militar El juego Que hicieron ahí Lo de que hubiera De todo O sea Que había Desde Alguaciles Que hacía El calafado O Calafado O Los carpinteros O Calafateo Los carpinteros Los Escribanos Había Entonces El papel De la tripulación Que no sé Cómo consiguieron Mantenerse Porque Si es verdad Que Según lo que leí yo En tu tesis Que seguro Que es verdad Se había intentado Planificar todo Muy bien También Haciendo Comentando Lo que tú Has dicho Antes Guadalupe Del papel De gestor O de Planificador Que desempeñó Magallanes A todos los niveles En la planificación Del viaje O en saber Jugar sus piezas Para En el plazo Tan corto Convencer al rey O saber Tener Y hay Bueno El tema del alimento Es otro tema Que podemos Seguir charlando Eternamente Pero se habían dimensionado Para dos años y pico El viaje Sabiendo que iban a poder Recoger agua De alguna manera Y Pero Claro La gente se moría Y ¿Cómo tú suplías A esos Personas Marineros Que se iban muriendo Que eran especialistas En algo Y a lo mejor No había más No había más médico No había más barbero Lo que sea Luego hay otro papel Importante En la gestión De interesados Que Aquí hay que vigilar La competencia Y ahí creo que también Lo hicieron muy bien Lo de Estaba prohibido Pisar tierros portugues Y hasta que no llegaron Bueno ya no tuvieron Más remedio Que ahí El cano Lo consensuó Con su tripulación Y al final Cuando Debía estar el barco Literalmente Para no poder navegar más O sea que Claro En cabo verde Y allí Y fueron a cabo verde Y luego Había otras partes interesadas Que también jugaron Su papel importante Que eran Bueno Todas las poblaciones En donde fueron Llegando Los barcos Algunos Que eran más o menos Amistosos Y otros Donde Bueno Como Mactan Donde murió Magallanes Que Que le cogieron Las vueltas ¿No? Creo que ahí No midió bien Sus posibilidades Se confió Y Ahí fue Y para ti Guadalupe Los principales desafíos De la expedición O durante la expedición Pues Mira Yo Pienso siempre Que A pesar de que Magallanes Trajera Ese Papá Mundi de Benheim ¿No? Es que representaba Así Dejaba como en blanco Un posible Estrecho A la altura Más o menos De Cabo Buena Esperanza Realmente Las fortesas Eran muy pocas O sea Es que Creo que Lo que Lo más Importante Y Lo que además Fue un poco El motor De la expedición Fue ir venciendo Las incertidumbres Lo que se les iban Planteando El El Desconocimiento Realmente Tan grande Que tenían De las zonas Por las que iban A navegar Es decir Ten en cuenta Que estos hombres Se lanzan Salen de Sevilla Cruzan el Atlántico Hasta ahí Bien Había habido Mucho Mucho Navegación ya De marinos españoles Por el Atlántico Sabían que soplaban Los alicios En determinadas épocas Del año Estaban más altos Más bajos Por eso de hecho Estos barcos Se les da Esas velas cuadras Para Como respuesta A esas vías oceánicas Que se estaban abriendo Esas Esas corrientes De viento Que se estaban descubriendo Y tal El Atlántico Bien Ellos hasta que Llegan A Brasil Que también había Habido expediciones Anteriores La de Solís Y otros Tantos marinos Españoles Y hasta Ríos De La Plata Pero a partir de ahí Empezaron a navegar Realmente En una zona Absolutamente Pura Es decir Ellos Siguieron Barajando La costa No sé No sé si te he perdido ¿Me habéis perdido? No Yo te escucho bien Es que he tenido Ahí un ruido raro Ellos siguieron Navegando Al sur Y a partir De Río de La Plata La incertidumbre Total O sea Se lanzaron Al abismo Entonces Cuando yo digo El desafío Principal Que El desafío Principal Fue Vencer Ese miedo Para mí Vencer La incertidumbre Vencer El Seguir navegando Por una zona Imaginaros que estos hombres Después de Río de La Plata Empiezan a navegar Y al poco tiempo Se meten en la Patagonia Estuvieron que esperar Seis meses Prácticamente A que pasara El invierno Austral Eran marinos En su mayoría Españoles El resto Eran europeos Pero por supuesto Ninguno Había estado En una región Tan Inhóspita Tan Árida Tan hostil Para el hombre europeo No conocían Aquello Entonces Realmente El gran desafío Por supuesto Ellos tenían unos enormes retos Que eran Ver si existía Aquel paso Y aquel estrecho Que finalmente lo encontraron Pero casi En el 50 grados Al sur Del planeta Y Después Por supuesto El otro Enorme Desafío Que fue para ellos El cruce del Atlántico Perdón Del Pacífico En la En la En la mentalidad En el imaginario europeo De aquella época Que había representaciones Del mundo El Pacífico Estaba absolutamente Infradimensionado O sea Si cogéis mapas De 1519 Veis que el Pacífico Es un pequeñísimo Pequeñísimo mar Y ellos se lanzan Desde el estrecho A navegar Después de haber pasado Pues 40 días Navegando por los canales Del estrecho Que aquello es un laberinto Absoluto de canales Y como digo En unas condiciones Climatológicas Impensables Para ellos Con corrientes Con corrientes Fortísimas Con roles De vientos Continuos Y ahora salen A un mar A un pacífico Que lo llamaban La mar del sur Que resulta Que aquello es La mayor masa Que tienen En el planeta Se encuentran Con un pacífico Que tardan 99 días En recorrer Sin escala Entonces Yo creo Que realmente Los grandes desafíos De estos hombres Eran ir Venciendo Esas incertidumbres Eran ir Decidiendo Seguir Porque tuvieron Que durante La expedición Varias veces Magallanes Y los tripulantes Los oficiales Se les consulta Si seguir O no seguir Entonces Bueno Ellos decidieron Seguir Pero el desafío Pues Para mí De verdad Que creo Que es La incertidumbre Que yo entiendo Que No sé Hoy Guillermo Desde la Perspectiva moderna De gestión De proyectos No sé Cómo plantea Esta Esta gestión De los desafíos Porque al final En todas las metas En todos los objetivos En todos los proyectos Supongo que hay También Este nivel De incertidumbre O de pocas certezas O de riesgos ¿No? Te llamamos Gestión del riesgo De riesgo Y oportunidades ¿Ves? Te está gustando Tienes todo Tienes uno Me encanta Sí, sí, sí Porque Claro Los que nos dedicamos A esto Y más Los que enseñamos Proyectos Y gestión de proyectos Hablamos de Los atributos De los proyectos Y unos proyectos De la incertidumbre Se sabe Se sabe Que en cualquier proyecto Hay incertidumbre Y en este La incertidumbre Es Muy grande Infinita Sí Y hay Aspectos Que Bueno Se habla de gestión Del riesgo Y luego Ya no en toda la Dependiendo de la metodología Que se diga De dirección del proyecto Se habla también De la gestión De problemas O conflictos Y demás Que es otra parte También vinculada A O sea Cuando ya el problema Cuando no gestiona Ya no gestiona la incertidumbre Sino que en realidad Se está materializado El problema Tienes que intentar Buscar soluciones Planes B Entonces En línea Con lo que dice La incertidumbre Brutal También un par de desafíos Que los veo Importantes De tener en cuenta Los objetos Que se encontraron Las posibilidades técnicas Que tenían En aquella época Porque la latitud La sabían medir Pero la longitud No Por ejemplo Eso iban a No sé cómo se llamaba Tiene un nombre En el algod marino A estima A estima Era a estima Sí, sí, sí A estima O intentaban Cuando cogemos Los registros Que es otro concepto Muy típico de proyectos Es que O sea que Elegí este proyecto Queriendo porque Es que hay muchas cosas Que me permiten estudiar Los registros Los libros de bitácora Que tenían Que nos han llegado dos No sé si habría alguno más Puede ser que sí Pero hay dos Que te dan mucha información Y allí Intentaban localizar Los puntos Incluso en algunos momentos Se dieron cuenta Que las mediciones Estaban equivocadas Porque claro Como tenían que hacer Esas estimaciones Que no eran Sabían Ellos sabían Que la medición No era precisa Con lo cual Tenían sus cálculos Hechos Además creo que eso era También como secreto De estado Sí, claro Los cartógrafos No decían Nada de información Sobre cómo habían hecho Los cálculos Y luego se dan cuenta Que algunos que fallaban O no Intentaban rectificar Intentaban aprender Para seguir corrigiendo Entonces Claro Y en medio del mar Tampoco hay mucha referencia Que tú estás en la costa Y puedes decir Allí hay una montaña Pero en medio del mar Estás en medio del mar Y en esos montón de días Que estuvieron en el Pacífico O los que estuvieron En el Índico Sur Que también estuvieron allí Una barbaridad Pues sí La incertidumbre Luego hay otro aspecto Que me encanta De desafío Claro Cuando ellos llegan Empiezan a navegar Por el Pacífico Bueno Aquello era una aventura Que Yo no sé si tú has leído Un artículo Que hablan Que Magallanes Lo consiguió Porque Coincidió con el fenómeno Del niño Que si llegase de la niña Sí, sí, sí No lo consiguen No lo cuentan Sí, sí, sí Pero cuando Empiezan a llegar A Filipinas Se empiezan a encontrar Con islas Con islas Que nunca se habían navegado Por lo menos El occidental No tenía constancia Tenía constancia Por la información Que le daba Francisco Serrano A Magallanes De allí Que imagínate Las cartas Las mandaban Y yo no sé Cuando llegarían Que él Sí, imagínate No era un email Ni un WhatsApp Entonces Cómo Jugaron sus papeles Y por ejemplo Negociaban Con los Caciques O los reyes Del lugar Para que le prestasen Algún marinero O algún Para saber Por dónde Tenían que ir Los barcos Para al final Por ejemplo Llegar a las Molucas O cuando salieron Las Molucas El cano Necesitó Los pilotos Los pilotos locales Que si Claro Si no No salía En fin Una barbaridad No No podía Si de luego Eso fue un reto enorme El tema que tú dices De los recursos técnicos Con lo que contaban Realmente Cuando tú ves Estos diarios Que tú has hecho mención De Mafra De De Albo Y son las Coronistas Que nos han dejado Más Un Un relato Un diario De navegación Y Pigaceta Y Pigaceta Te sorprende Que el margen De error Es muy poco En muchos sitios En la gran mayoría De los Posicionamientos Erraban muy poquito Creo Que yo siempre Pienso Que Hoy día Nosotros Con El soporte Bueno pues Los instrumentos Náuticos Que tenemos Todo El sistema De comunicación Satelital Es impresionante Y por supuesto La seguridad No tiene absolutamente Nada que ver Pero ese Apoyo Que tenemos Para En el caso De la navegación Ha hecho O creo Que se ha ido Perdiendo un poco La pericia La pericia Del hombre En navegar Porque Si no se podían Posicionar Pero estos hombres Sabían interpretar Muchísimo mejor Pues Las señales Del clima De las nubes De los vientos De los roles Sabían Tenían Herramientas Porque nosotros Si no No lo podemos Entender O sea Como tú decías Como un hombre En mitad del mar Sin un punto fijo Podía Nada más que era el sol Que sí Que le daba La de tú Pero y la longitud ¿Cómo podían Posicionarse? Y que las estrellas No las conocían Las del hemisferio sur Por ejemplo Exactamente Entonces Hay algo Que yo creo Siempre que nos estamos perdiendo Por lo menos Los historiadores Porque en términos De De recursos Y de planificación En el proyecto Seguro que nos puede Dar ideas brillantes Bueno A ver Los grandes recursos Del proyecto Pues para mí Evidentemente Los barcos Es decir Que es que Las máquinas De este Proyecto La máquina Ejecutora O como si dijéramos El vehículo Era Esos barcos Los barcos Los cinco barcos Cinco naos Por supuesto Los hombres Que hemos hablado antes Estos barcos Sin esa Máquina perfecta Sin granaje Perfecta De la tripulación Que como tú bien Has dicho antes Había Decenas de oficios Distintos Dentro del barco Desde los técnicos Que eran la oficialidad El piloto El capitán El maestro Contramaestro Los marineros Después había Oficios Artesanos Capeteros Había sanitarios Había por supuesto Barberos Cirujanos Que eran los que cubrían Las necesidades sanitarias Había capellanes Había lombarderos Había hasta el grumete Que tenía 15 años Lenguas Intérpretes Para poder Comunicarse un poco En aquellas islas Y tal Esa cantidad De oficios De tripulantes De cargos De responsabilidades Funcionaban Tenían que funcionar Como una maniquina Perfecta A la hora De navegar Para que Aquellos barcos Pudieran llegar a puerto Y pudieran hacer Sus travesías De hecho Cuando Algunas de esas Esos son los recursos humanos Pero cuando Algunos de estos equipos Como si Fallaba alguna pata Se desmoronaba La única que ves Hubo un motín Que fue en San Julián Fue precisamente Porque empezó Un poco El recelo De la oficialidad Porque Magallanes Dejó de compartir El rumbo a seguir Y las decisiones tomadas Y por otra parte Además reaccionó Los alimentos Que es una decisión Tremendamente impopular Entre La marinería Los grumetes Los pajes Entonces ahí se rompe El equipo Y se rompe Se rompe El proyecto Se rompe Porque de hecho Hubo un motín Y se tuvo Que se enfocar Y después Esos son como Los recursos humanos Y por supuesto Entre los recursos materiales Pues los barcos O sea los barcos En las NAOS En aquel momento Hay que tener en cuenta Que ahora mismo Nos pueden parecer Unos recursos O sea Uno Con un diseño Muy tosco Muy osco Eran barcos Que no podían ceñir Con los vientos de proa Por las velas cuadras Barcos pesados Con un andar muy lento Pero Hay que tener en cuenta Que en aquella época Y siguiendo con el paralelismo Primero Que hemos hablado Esto era el cohete Del siglo XVI O sea Era 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 el diseño De las NAOS Respecto a las carabelas Que son los barcos Anteriores ¿No? En el tiempo Fue la respuesta Que dio la construcción Naval española A los desafíos oceánicos Que se estaban dando Pues desde que Empezaron a los marinos españoles A cruzar el Atlántico Porque ellos vieron Pues eso Que corrían unos vientos Que eran los alisios Que en menos de un mes Veinte días Cogiéndolos por popa Les dejaban En el otro lado De aquel enorme mar Que era el Océano Atlántico Los dejaban en América Y por eso se le dan Las velas cuadras A los barcos Para coger estos vientos De empopada Los alisios Estaban dándose cuenta Que las expediciones Cada vez Tenían que ir recorriendo Más al sur Aquella costa Aquella tierra Que se habían encontrado Más allá del Atlántico Que finalmente fuera América Entonces las expediciones Cada vez eran más largas En duración Tenían que llevar más hombres Porque a mayor Duración De aquellas travesías Más posibilidad Había de perder hombres Con lo cual Tenían que llevar más hombres Y entonces tenían que llevar Más despensas Más víveres Y los víveres Iban en bodegas Con lo cual Esos barcos Se les da Esas bodegas anchurosas Por eso son barcos Pantudos Barcos sin guilla Perdón Con guilla corrida Pero sin apenas calado Para que no Se pudieran acercar A la costa Porque ellos iban Reconociendo constantemente Cualquier posible entrada En la geografía Que pudiera ser un estrecho Y así surge El LACNAO Ese es el diseño De la construcción Naval española La respuesta A estos desafíos Se les da bodegas Se les da Velas cuadras Se les da Más desplazamiento Y al final Se surge más cubierta Y más superestructura Y los barcos Se hacen más altos Eso Entonces Eso era El gran recurso material Evidentemente El humano Los tripulantes Como he dicho Tenían que Funcionar Como una máquina perfecta Y que como tú has dicho Al principio No porque esto fuera Hace cinco siglos Se hacía todo más al azar Hay que tener en cuenta Que se invertía Mucho dinero En estas expediciones Y Al igual que hoy día Cuando se monta Una expedición O un proyecto Se cuidó mucho Elegir Esos tripulantes Se les dio Hubo nueve nacionalidades Distintas Como he dicho al principio Y se buscó Gente cualificada Para uno de los oficios Pilotos Eran casi todos Portugueses y españoles Maestres Muchos griegos Lombarderos Muchos hombres De los Países Bajos Gente especializada Y cualificada Al final Estos capitanes Y estos oficiales De la casa Que montaron la expedición Eran conscientes De que el éxito Estaba en que los barcos No naufragaran Y en que los hombres No murieran Era el vehículo Que tenían Para llevar El proyecto A éxito Entonces Se cuidó mucho Y después por supuesto Los víveres Los alimentos Que tú has mencionado antes Fue La partida De los víveres Fue mayor La partida Que se gastó Fue mayor Que en la compra De los barcos Después con la puesta A punto De los barcos Los barcos Finalmente Fue más costoso Pero Los víveres Era una partida Fundamental La única De hecho La única Razón Que la corona Contemplaba Las instrucciones Que se le da A la expedición Antes de partir Para poder volver Es quedarse sin víveres Quedarse sin alimentos Porque al final Quedarse sin víveres También podía Definir o no El éxito O el fracaso De esta expedición De hecho El mayor caso De mortandad Que hubo Entre los tripulantes Fue por el famoso Corbuto Era cuando se quedaron Sin alimentos frescos En las grandes travesías Como fue la del Atlántico La del Pacífico Los víveres Pues se cuidó Se buscaron víveres Se trae Alimentos Lo menos perecederos Posibles Y además Con las mejores Calidades posibles Se trajo el vino De Jerez Se trajo La anchoba De Ayamonte Se trajo La sardina Perdón La anchoba De Málaga La sardina De Ayamonte Se trajo La miel De Moguel Los garbanzos De Carmona Se fueron Oficiales reales Incluso El propio Magallanes Fue muy implicado En el apresto En los barcos Se fueron buscando Esos víveres Después se estudió Qué vasil A qué envase Era el que mejor Podría conservar Esos alimentos Durante el mayor Tiempo posible Y se supervisó Muy mucho La estiva De los barcos La carga Esa era la misión Del maestro Que aquellos víveres No se moviera Que la carga Estuviera perfectamente Estivada En los sitios Más frescos Posibles Es decir Se cuidó mucho Pues Que esos recursos Esos grandes recursos De la expedición Que para mí Fueron los barcos Los hombres Y el habituallamiento Fuera Lo mejor Lo mejorcito Que se podía encontrar En aquel momento Yo creo que Que Yo no sé Si ahora mismo Hay alguna herramienta Moderna Que tú piensas Es que En ese momento No se les ocurrió O algo Que nosotros Todas las herramientas Que tenemos ahora Hubieran venido De perlas Hubieran venido De perlas Tener un GPS Una brújula La brújula Si la tenían Pero un GPS Eso también Los instrumentos De navegación Por supuesto La cartografía Pero ahí es llamativo Y me voy a salir Un poco de la pregunta En realidad Porque es llamativo Y ahí otra vez Chapó para Magallanes Cómo Buscó información En la corona De Portugal Y consiguió Tener acceso Según Parece Porque claro No hay constancia 100% Pero que Llegó a tener acceso A casi toda la información Que había disponible En aquella época En Portugal Y luego al venir a España Consiguió también Tener acceso A toda la información Que había en España Entonces al final Tenía disponible Toda la información Que había en ese momento Lo más puntera Para Exactamente Sí, sí Y luego Vamos a ir Me imagino que lo sabes Yo leí que El clavo Tiene vitamina C El clavo Tiene vitamina C Siempre dijeron Si se hubieran Comido clavos Se hubieran Mascado clavos Al menos en el regreso Que es cuando el barco Venía cargado de clavos No hubieran muerto Los hombres que murieron En esa travesía Ellos desconocían Ellos desconocían eso Absolutamente Imaginaros Lo que era para un marino Que probablemente No había visto Nunca el clavo Porque ya te digo Que eran Estas mercancías Llegaban a las A ser más pudientes ¿No? A las capas más pudientes De la sociedad No estaba tan extendido Todavía el uso De las especies Pero sí Tenía Eso Hubiera sido Les hubiera salvado Porque para no alargar Mucho más La charla A mí hay una cosa Que me encanta Cuando Porque Después de Magallanes Que ya había Lecciones aprendidas Que es otro tema Que se habla En gestión de proyectos Ya había lecciones aprendidas Y Había O sea Ya había registros Ya se sabía Bueno se sabía Conciertas Ya no había tanta incertidumbre En la realización del viaje Pero que los intentos Que se hicieron después Fueron fracasos Hasta Bueno Lo de Drake ¿No? Que durante mucho tiempo Los anglosajones Han dicho Que ellos habían hecho El primer viaje A la primera vuelta al mundo ¿No? Pero fue a lo mejor 50 o 70 años Yo no recuerdo exactamente Cuánto tiempo fue Pero fue Fueron 60 años después Hasta que Otro hombre ¿No? Que fue Drake Realizó esta Sí Esta circunnavegación De la Tierra Sí De todas maneras Sí Ah perdona Perdóname No, no El impacto que tuvo el viaje Porque cambió Realmente Mira Así es verdad Que la Este viaje Por supuesto El objetivo Principal Para ellos El objetivo Original De la expedición Se cumple Que es abrir la ruta De Magallanes De Magallanes Por ejemplo Apenas se usa Hoy día Solo se usa Por barcos mercantes Y suelen ser En determinadas épocas Del año Y escoltados Por las más chilenas Son rutas Muy muy complicadas Pero Pero el gran impacto El gran logro De esta expedición De esta primera vuelta Al mundo Fue no tanto La ruta Que abrieron Del Estrecho Del Pacífico Y el regreso Sino que Certificó Al mundo occidental Que los grandes Continentes Del planeta Estaban unidos Por caminos Del mar Es decir Que había un estrecho Que unía América Con Asia Y con Europa Que por otro lado Asia Estaba unida Eso se sabía Por el camino De los portugueses Pero acabó Acabó de cerrarse Ese concepto De que Los grandes Oceanos Del planeta Bañaban A los grandes Continentes Del planeta Porque además Con este viaje Entre otras cosas Otro de los grandes Por supuesto Del gran impacto Fue que Acabó un poco De cerrar La imagen Que el hombre Tenía del mundo Las dimensiones Por supuesto Porque se dimensionó El Pacífico Se dimensionó América del Sur Hasta donde Llegaba La longitud De ese gran Continente Se certificó La continentalidad De América Porque hasta entonces América se dibujaba Como un apéndice De Asia No se sabía Hasta que no se descubre Que está exenta Por uno de sus De sus extremos Por el cono sur En este caso Que era un continente Hasta que no se descubre Ese estrecho De Magallanes Entonces El gran impacto Fue Esas certificaciones Geográficas Pero que al final Lo que consiguieron Fue Que el hombre Los españoles La corona A raíz de entonces Ideó Todo un sistema De rutas marítimas Que si bien Usaron el estrecho Que usaron En otros caminos Pero que unieron El mundo Durante tres siglos Fue la famosa Carrera de Indias Esto fue Por eso se dice Que la primera vuelta Al mundo Dio inicio A la globalización Porque a partir De la primera vuelta Al mundo Enseguida Se crea Ese sistema De flota Partían desde Sevilla La famosa flota De Nueva España Que llegaba a México La de Tierra Firme Que llegaba a Panamá Y a la vez La de Nueva España Enlazaba Con la famosa flota Del Galeón de Manila Que recogía Todas las mercancías Asiáticas En Filipinas Y llegaba Hasta Acapulco Allí Esas mercancías Se llevaban por tierra Hasta Veracruz Y enganchaban Con la flota De Nueva España Con lo cual Ese sistema De flota Que se idea A partir De la certificación De que existían Esos océanos Que unían Estos continentes Pues fueron La vía de comunicación Durante tres siglos La vía comercial De comunicación Fue la ruta Comercial Más larga En duración Y en extensión Por la extensión Que cubría De toda la historia De todos los tiempos Entonces Ese fue El gran impacto Eso no se puede cuantificar Realmente Como Lo que supuso Esos tres siglos De rutas Comerciales Abiertas Ininterrumpidas Para España Ese fue El gran impacto Realmente Sí, sí Porque Se habla Al final El viaje Cuando se Hace el número Sale Rentable Sí Pero No se tiene en cuenta Ese impacto Brutal Ese es el gran logro Ese es el gran logro El revulsivo Que supuso Para la época Y el revulsivo Que supuso En las comunicaciones Y en las vías Que comunicaron Los continentes Genial Pues yo no sé Si para ir cerrando Ya Que llevamos casi una hora Uy por dios Y podríamos estar Mucho más ¿Verdad? A ver si hay Alguna pregunta Bueno yo Guillermo ¿Se puede? Sí, sí, sí Se puede Por supuesto También Bueno yo más que Bueno si alguna pregunta Reflexión Primero Daros la enhorabuena Y a Guillermo Y sobre todo a ti Lupe Por todo lo que nos has contado Mientras estaba hablando Ya me he descargado Las 491 páginas De tu tesis doctoral Entonces me lo iré mirando Ahí lleva Poco a poco Y bueno Cuando decíais Que hablabais De dirección de proyectos Y de herramientas De gestión de riesgos Que tuviese en su momento Magallanes y Elcano Yo creo que aquí Lo que aplica Es una frase Que dijo Un novelista Dramaturgo Y cineasta Incluso francés Jean Coucteau Que dijo Lo consiguieron Porque no sabían Que era imposible Y que te la he oído a ti Además alguna vez A Guillermo Entonces un poco Pues eso Si se lo hubiesen planteado Si hubiesen hecho Gestión de riesgos Si les ponen ahí Un Monte Carlo No van No van Sí, sí, sí Yo tenía la curiosidad También un poco Por Claro Habéis contado Muchos aspectos Y Me llamaba un poco La atención El tema de recursos Humanos Estar tanto tiempo Fuera ¿Cuál era Los estilos de liderazgo De Magallanes y Elcano? Sé Y he visto en la tesis Que hubo Motín Me ha parecido entender Sí, hubo Motín Sí Hubo Motín Y cómo se gestionó eso Un poco Como directores de proyectos O como gente Participando en la gestión De proyectos Cómo gestionaron esa Yo creo que es una de las partes Más difíciles Incluso que Gestionar la mar Y el gestionar Los recursos humanos De la gente que iba allí Si podías dar alguna clave Bueno, mira Yo te diría que El Motín Se gestionó Cómo se gestionaba La cosa En el siglo XVI O sea Que sí Eso se sofocó A base de años O sea Por la fuerza Pero También es verdad Que Magallanes Aprendió una lección Que Yo cuando Siempre vienen Cuando vienen En cuentos empresariales Aquí al espacio Estadera Que yo les doy una charla Sobre esto Desde el punto de vista Empresarial y tal Les enseño una frase Que están recogidas Las crónicas Que Magallanes Muy poco tiempo después Porque esto fue justo Antes de entrar en el estrecho Magallanes Pero ya después En el estrecho Magallanes Y además Se cuidó mucho Que los recogieran Así los cronistas Empezó a decir Que como él era Hombre Que le gustaba consultar Y que consultaba Todo con sus mandos Consultó si seguir O no seguir Y hacer Es decir El motín Se resolvió A las bravas Pero Evidentemente Él Tuvo la certeza De que La manera De seguir Con la tripulación Alineada Y con el proyecto Era pues Empezar a corregir Ese error Por ejemplo De las consultas Él las empezó A consultar Ya empezó Y así lo recogen Los cronistas A cada vez Que tuvieran La duda De si seguir O no seguir Del rumbo A tomar La consultaba Con los mandos Porque Yo siempre digo Que los barcos Nosotros Yo he tenido La suerte De navegar mucho En las réplicas De estos barcos Históricos Que tenemos Y Son navegaciones Muy singulares Porque intentamos No hay apoyo mecánico Por supuesto Tenemos todas Las comunicaciones Del mundo Y todo Vamos con toda La seguridad Que requiere Hoy una navegación Pero Intentamos Navegar Con las velas Y tal Son barcos Muy difíciles Son incómodos De navegar Y yo Navegando Muchas veces He hecho la reflexión Cuando hemos ido Por sitios Por pacíficos Y tal Que No hay un sitio Los barcos De los barcos De los sitios Donde mejor Se evidencia La importancia De un buen líder De un buen capitán Nunca mejor dicho Es decir Estás tan expuesto Que en el momento En que se pierde La confianza En la gestión Del líder Del proyecto En este caso De los capitanes O de los que llevan La confianza En el afectado De sus decisiones Se rompe El equipo Y eso Lo veo yo En muchos proyectos Diarios O sea Esa capacidad Que la tuvo Por ejemplo Elcano De liderazgo De aunar Esfuerzos De la gente De los mandos De todos los niveles De los altos mandos Pero también Del grumete Del marinero Del paje De todo Eso Se evidencia mucho Se ve muy bien En un barco Entonces Es fundamental La confianza En el líder Confianza En las decisiones Y Tomada Y eso Magallanes Pues creo Que lo he aprendido También Que lo he empezado A hacer Muchas gracias Sí porque ahí Hablando Dando yo Mi barniz De dirección De proyectos Javier El concepto De liderazgo Como tal Es verdad Que Siguiendo un poco El modelo De O sea Magallanes Al principio Seguía un modelo Muy autocrático Nada democrático Y ahí Impuso Y Si es verdad Que en la primera etapa Hasta que Daba poca información Cuando Como bien ha dicho Guadalupe Que lo sabe mejor El botín Vino motivado Por Un recelo Primero que existía Por parte de que Magallanes Se había españolizado Pero no era realmente español Y había una cierta sospecha De que pudiera No estar Cien por cien Con la corona de España Y que estuviera También con ciertos intereses Portugueses Pero al principio No dio Imponía su Su criterio No daba información Ninguna Pese a que había Una orden real De que tenía que Las decisiones Tenía que Compartir con Juan de Cartagena Luego da un cambio Radical Yo creo que Hay veces que flaquea Que se Tiene reminiscencia De su liderazgo autocrático Y En parte de la travesía Del Pacífico También impone Un poco Sin Sin mucha consulta Y hay una No está muy claro Por qué Dio tantas vueltas En las islas Sí, en Filipinas Posiblemente Para Beneficio propio Para conseguir Mayor poder Y luego El El liderazgo Muy participativo Que manifiesta El cano Pese a su vez Que al principio También impuso Su Su criterio Porque yo creo Que los marineros No estaban muy dispuestos O sea Es decir Vamos Hacia El oeste Aunque sigamos Bastante más al sur De la ruta portuguesa O sitios que nunca Se habían Navegado Pero Que Me parece a mí Que al principio Y que estaban En una época En que además El tiempo no era favorable Para esa ruta Que era mejor Haber seguido Para el este Pero bueno El viaje sí que Lo hizo participativo Y no sé si también Un poco obligado Por las circunstancias Porque Estando en el Límite total Se podían haber quedado Las mulucas Pero bueno Decidieron Algunos se quedó Algunos se quedó Por eso te digo Que al final Un poco Esa confianza Porque el Magallanes El cano tomó una decisión Que muchos no podían entender Ni eran capaces De poder entender Entonces Esa capitanía Ese liderazgo Tiene que ser muy fuerte Para que los hombres Te sigan Sobre todo Porque sabían Que les quedaba Venían de dos años Y medio Haciendo un viaje Larguísimo Durísimo Y podían pensar Que les quedaba La mitad Entonces Bueno Pero los empujó Los empujó A hacerlo Muchas veces Ellos decían Que estaban más determinados Más inclinados Al honor Que a la vida misma Determinamos Hacer cuantos esfuerzos Fueran necesarios Por seguir navegando Por intentar Regresar a España Al final Lo que les quedaba Era el honor Porque la vida Pues La tenían Ahí Ahí No estaba muy claro Que iban a sobrevivir Entonces Ellos hablan de honor Pero yo entiendo Que ahí había también Otras motivaciones económicas Evidentemente Pero Sí Lo que tú comentabas Javier La gestión del equipo En un barco Es tremendamente complicada ¿Alguna pregunta? ¿Comentario más? Salvador Gracias Guillermo Buenas tardes Agradecer A Guadalupe La participación En el webinar Y Todo lo que nos ha contado Y A ver A ver Como digo Yo conozco Desde hace tiempo La La fascinación Por el tema No solo De la círculo De la navegación De la tierra Sino también De toda la epopeya De Colón En el descubrimiento O en el encuentro De dos mundos Que tiene Guillermo Y que él ha tratado El tema En contribuciones Al congreso De AIPRO Y Alguna vez Hemos tocado Un tema Que no se ha tratado En el webinar Que es Que si consideramos La circulación La circulación De la tierra En el sentido En el sentido En el sentido contrario Se pasa Por donde No se debía No se Tiene esa ruta Para conseguir Las especias Y además Muere El 80% De la circulación Entonces Como Como proyecto Vamos El Obviamente Llegó Cano Y dijo Le he dado la vuelta A la tierra Pues está muy bien Porque es la primera vez Y esto no lo ha hecho nadie Y además Has demostrado Que el planeta Es redondo Y que se puede volver Etcétera Claro Magallanes Pues Él se queda Con que tiene Un estrecho a su nombre Muy importante Pasa la posteridad Hay un pingüino Que es el pingüino Magallánico Y Y queda ahí ¿No? Pero no No vuelve No consigue volver O sea No disfruta Las mieres Del triunfo Pasa la posteridad Pero no Como éxito Del proyecto inicial Los indicadores Los KPIs Lo que hemos invertido Lo que hemos retornado O sea Hemos obtenido Un proyecto distinto Al proyecto original O sea Lo estoy analizando En perspectiva De proyecto Y de gestión De proyectos Entonces Ellos no iban A circunnavegar El planeta Ellos iban A otra cosa Entonces Claro Cuando uno está Descubriendo cosas Y está Investigando Y está Explorando Pues obviamente Desde el punto de vista De investigación Está generando conocimiento Está encontrando Nuevas cosas Está Reduciendo la incertidumbre Está haciendo una cosa Pero Como explotación comercial Como proyecto Que a mí me han financiado El señor de Burgos Que iba a poner el dinero Y que quería Tener un sistema De traer especias Con carácter permanente Para poder comercializarlas Pues lo que hizo Magallanes y el caño Y el caño No le servía Porque no era Una ruta Que pudieran repetir Legalmente Entonces Desde el punto de vista De la análisis De un proyecto Y del proyecto inicial Los indicadores De éxito Ahora Desde el punto de vista De De lo que consiguieron Que es mucho Pero que es diferente A lo que se había planificado Es decir Estamos diciendo Planificaron de manera Fenomenal Los barcos eran Los adecuados Para acercarse a la costa Y hacer largas distancias Llevaban Comida Como nunca habían llegado Tenían expertos Y especialistas Pero La planificación No se cumplió Fue bastante Hubo una desviación Importante De la planificación Entonces Desde la perspectiva De proyectos Pues Quería introducir El análisis De los criterios De éxito Y de los indicadores Además Hay una pregunta Que nos han puesto En el chat De Sonsoles Que si se pensaba Que había mucha planificación O previsión de escenario O fueron apagando fuego Hay En relación A lo mejor Guadalupe puede tener Una opinión Un poco distinta A la mía Pero Si es verdad Que el proyecto El proyecto Como tal Ahora viste Se conoce como La primera vuelta al mundo Pero el proyecto No era dar la primera vuelta al mundo Aunque ya lo habíamos titulado así La charla y demás El proyecto era llegar A las Islas Molucas Hay por ahí Estaba buscando el nombre Del autor Hay una publicación Que se hizo en el año 2022 Por un capitán de navío Que se llamaba Blanco Núñez Y que establecía Como Como objetivos O sea El objetivo principal Era Abrir una nueva Abrir una ruta comercial Abrir mercado Coge literalidad Y dice Para que la corona Se haga con el comercio De las preciadas especies Y que para ello Tenía como cuatro Submetas Para conseguir ese objetivo El primero Navegar por el Atlántico Hasta llegar a La costa de Brasil Bueno La costa de América El segundo Era Buscar el estrecho O sea El primero lo consiguieron El segundo Era buscar el estrecho Que le permitiera llegar Al mar del sur Que también lo consiguió El tercer objetivo Que tenía Era no tocar Ni entrar en tierra Que pudiera afectar Al tratado de Tordesillas O que ya estuviera Fuera de dominio portugués Y luego El cuarto Meta de esta parcial Llegar a acuerdos Con Los Los señores reyes De De las Molucas Y allí Lo hizo con una de las islas No con 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 los demás Pero que Esto Apartado Si los cumplió Luego en cuanto a planificación Los alimentos Estaban planificados Para Alrededor de dos años Que fue lo que tardaron En llegar allí O sea que Que yo Admiro la planificación Que hizo Magallanes A partir de la Información Que si disponía Lo más que había En aquella época Pero como bien ha dicho Guadalupe El nivel de incertidumbre Que había un plan B Yo por lo menos Leí algún momento Leí un plan B Que era Que si no encontraban El estecho Se iban hacia África Para atravesar Guillermo Yo no le quito Ningún mérito Ningún mérito Al emprendimiento A La circunnavegación Al esfuerzo Por el que dieron su vida A más de doscientas personas ¿Vale? Esa es la gran pega Que yo veo En la gran pega Es Bueno Yo podría Vamos Yo desde el punto de vista Historiadora No sé No tengo de verdad Que desconozco totalmente Vuestras herramientas Para medir Estoy Escuchando cosas y tal Y por Guillermo Aprendí un poquillo Pero bueno Realmente Yo sí quería hacer Las dos Aperciaciones La ruta se abrió Claro que se abrió Ellos iban buscando Una ruta marítima Que navegando hacia el oeste Les permitiera llegar A las islas de las especies Ellos no tenían la certeza Que navegando hacia el oeste Por un planeta Que se desconocía Se pudiera llegar A las islas de las especies La ruta Demuestra Que se puede Llegar a las islas De las especies Navegando hacia el oeste No se usa El estrecho magallanes Pero como te he dicho Como he dicho antes Se idea Otra ruta Que por el este Puede traer O podría haber traído Esas especies Que era la del galeón De Manila De hecho esa ruta Se usó para traer Millones y doscientos millones De cosas De toda la región asiática ¿No? El segundo punto Que a lo mejor Lo que hace Que esto Pensar Que esto no fue A éxito ¿No? Ellos querían abrir La ruta marítima La ruta marítima Es decir Tener la certeza De que navegando Hacia el oeste Por ese mar Que Paz Muñoz de Balúa Había visto ¿No? El famoso mar del sur Que fue el pacífico Pero que no tenían ni idea Si realmente Acababa por conectar Con Asia y tal Esa fue la primera gran clave Abrir esa ruta Navegando hacia el oeste Y segunda Demostrar Verificar Que esas islas Molucas En caso De hallarse Navegando hacia el oeste Estaban dentro De la jurisdicción española Eso no es un tema Que no hemos tratado Resulta que el meridiano Famoso meridiano De Tordesillas El antemeridiano Del tratado de Tordesillas Pasaba por Molucas Cuando llegan El puerciñoles y portugueses Hubo una junta De pilotos De geógrafos Para determinar Si aquellas islas Pertenecian a la corona española A la corona portuguesa Pero simplemente Para quedarse con ese mercado Resultó que Después de esa junta de pilotos Que se celebró en Burgos Las Molucas Estaban dentro De la jurisdicción española Pero ¿Qué es lo que nos choca De eso? Que verdaderamente Dicen Bueno, es que nunca se usó No se trajeron especias No Es que realmente Estamos hablando De un momento En el que España Tenía puesto el foco Ahí En las especias Pero esta época Este viaje es contemporáneo A la llegada De Nacorte a México A España le dejó De interesar Absolutamente Las Molucas Cuando encontraron El oro de México Los tesoros americanos La corona española Desvía el foco No le interesa Vende las Molucas A Portugal Entonces Las Molucas Podían haber seguido Llegar O sea Las especias Podían haber llegado A España Y siguieron llegando A través del Galeón De Manila A partir de esa ruta Usando Esos caminos Que se habían descubierto Más al norte Usando la misma ruta Pero Haciéndola hacia el norte Pero verificando Que se podía llegar Hacia allí Por el oeste Y siguieron llegando Pero Ya no fue El gran foco El gran objetivo De los esfuerzos De la corona española En esas rutas comerciales Porque se En paralelo Se estaba descubriendo El oro de México Y por supuesto Cambió Cambió el objetivo comercial Cambió el foco Pero realmente Si lo estáis analizando Desde el punto de vista De objetivos Conseguidos Yo desde el punto de vista Historiador Y como he dicho antes Pues la rentabilidad Fue muy baja Efectivamente Fue un 4,5% El cargamento De un solo barco Todas las expediciones Anteriores Habían sido Fallidas A cero Pero Esas rutas que abre Eso es innegable Esta primera vuelta al mundo Abre Las rutas comerciales De la carrera de India Pues No se pueden cuantificar Entonces Eso es mi aportación Que realmente Las molucas dejaron De intensar Pero que las rutas Se abrió Genial ¿Alguna apuesta más? Porque si no Aquí estamos Hasta la falta No, podríamos decir En cierta medida Que fueron los primeros En utilizar Metodologías ágiles Sí Otro Enfoque De la gestión De proyectos Sí, sí Pues nada Guadalupe Te agradecemos Te agradezco yo Y te agradecemos todos Que hayas Te has brindado A esta charla Y espero Yo he disfrutado Como enano Espero que Que los demás También Y por supuesto tú Que este cruce De perspectivas Tan completamente Distintas Nos enriquezca A los dos Mucho Y a todos los demás Nada Muchas gracias a vosotros De verdad Me ha parecido Muy muy interesante Ver Esto desde otra perspectiva Desde Esta perspectiva De gestión de proyectos Y Y ver como Bueno Casos históricos Pueden No sé Traerse hoy Al presente Y de alguna manera También sirven Para 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 otros estudios Que no sean Simplemente los históricos Y nada Ha sido un auténtico placer De verdad Pues estamos a tu disposición Y una pena No poderte ver En Valladolid Sí Tenemos que celebrar El premio aquí De verdad Me encanta Sí Yo he visto eso A que la celebremos Después aquí Sí, sí El próximo acto El año que viene Vamos a hacer como Eurovisión Los ganadores Van a celebrarlo en su sitio Fenomenal Bueno Es como la palabra Es como la palabra Muchas gracias Nada Lupe Un aplauso Gracias a todos Gracias Muchas gracias Hasta el próximo webinar Adiós Gracias Adiós Adiós a todos Adiós